Gracias, señor presidente. Buenas tardes, honorables diputados de Bufet Directivo. Este proyecto, asignado con el número 12, se refiere a la construcción de un mercado público en el municipio de Nagoa. Nosotros somos criados y nacidos en el municipio de Nagoa. Y que nosotros tengamos la idea de someter a este proyecto, va precisamente con la intención de que el mercado existente, que justamente está en el centro de la ciudad de Nagoa, sea movido porque ahora mismo representa una alta contaminación al medio ambiente, a los voladores que viven alrededor de este mercado público. Ese mercado fue construido por Trujillo y todavía está dando dos servicios. Increíble, honorable diputado. Por tanto, al ser más corto con la intervención, eso es el motivo fundamental porque la ciudad de Nagoa se ha expandido extraordinariamente, horizontalmente y verticalmente. Y este mercado donde está en este momento no llena las necesidades de la población, ni hay los medios para que los campesinos traigan sus productos y se parquen para vender al mejor postor su producto agrícola. Por tanto, le pedimos, honorables diputados, que aprobemos esta resolución para que el superior gobierno en su momento pueda iniciar la construcción de este mercado que lo necesitamos tanto en nuestra querida Nagoa. Muchas gracias. Ahora tiene el derecho a la...